¡Hola! ¿Qué tal lesioncitos Siquilísticos? ¿Cómo están? Miren un nuevo video para el canal Yo soy Siquil Y bienvenidos a otro video más Y gente Hoy estaba en Youtube Y dije, voy a meterme a ver mi canal A ver los videos, cuando las visitas tienen Si tengo todos en público Quería confirmar que tenga todos en público, ¿no? Quería ver las visitas que tenía el canal En total, juntando todos los videos O sea, Youtube te junta todos los videos Y te dice Tantas visitas tenés en tu canal Yo, hoy, me pusieron 42 visitas O sea, así y así Lo hago con las manos Porque no lo puedo hacer en otro lugar Esto es un troncito mío Y bueno, y además de eso Y además de eso Estamos a un suscriptor de los 10 Voy a decir algo A ver, no voy a hacer otra apuesta No, 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 no Bueno, como no pueden comentar No sé por qué Bueno, a ver Youtube me lo debe haber Debe haber dicho Este es chico No, la gente no puede comentar Ahora mismo Estoy Estamos al 17 de noviembre de 2020 Si no me equivoco Si, 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 si Así es que nada Lejería un troncito No sé por qué Bueno Eso después no sé Qué se hizo Lo voy a estar editando El video mío Ahora los voy a empezar a editar Voy a ver Cuál es la mejor Página Para editar De 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 videos No me salía el nombre Pero Hay una parte De Youtube En los canales Que dice Comunidad O Si, creo que dice eso Si pueden ir Que ahí creo que los Que ahí los deja comentar Si pueden ir a Comunidad Y decirme Ese Esta es la Esta es buena aplicación Para editar tus videos Te la recomiendo Yo la voy a usar Por ahí No Me la descargo La veo Y si me gusta Me gusta Y la uso Y si no Bueno Buscaré otra Pero quiero Que todos Vayan después De este video Ojo Después de este video Quiero que vayan todos Ahí A Comunidad Y digan Ese Este video Esta aplicación Para editar videos Es bastante buena Te la recomiendo Y abajo Y me pongan Bueno Si en el mismo comentario El nombre de la aplicación Y eso Así que nada Gente Quería pasar por acá Por Youtube Para avisarles eso Hola Y nada Y bueno Eh Hoy grabo el video De Fútbol Me parece Este ahora Lo subiré En un ratito Grabo hoy El video De fútbol Mañana lo subo Y listo Así que nada Gente Era eso Para decirles Que me pasen Aplicaciones Que estén Buenas Para editar Y nada Gente Los quiero Un besazo Un saludo Y chau chau Los quiero Los amo Goodbye Bye ¡Gracias!